... ... ... ... ... ... ... Mejorando y os pido a construir un mañana mejor. No te pares, compañero. No hay nada que puedas hacer por mí. Todos están muertos. Nos cogieron por sorpresa. No aparecieron de la nada. Todavía hay algunos pelotones operativos. Pero todos están aislados unos de otros. Acceso denegado. Acceso denegado. Acceso denegado. Acceso denegado. Acceso denegado. Gracias. 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 Gracias.